a lo del grito o si se incluye las actividades para este lunes y martes, ¿cómo les está bien? Sí, empezamos desde el jueves, empezamos desde el jueves con promociones en desayunos, en comidas, en cenas, va a seguir hasta el día de mañana, siguen las promociones y bueno, nosotros los invitamos, ¿verdad?, a que asistan a la hora que quieran, la verdad es que todos los restaurantes, los restaurantes bar, los centros de diversión nocturna, todos están listos desde jueves, o sea, ya tuvimos jueves, viernes, sábado, ayer domingo y bueno, hoy es exactamente el día especial que es el 15 de septiembre y bueno, todos estamos muy listos para recibirlos con nuestras promociones especiales por el día, ¿verdad?, que son los platillos mexicanos y nuestras bebidas muy ad hoc. Yo sé que es preferible que caiga estos días 15 y 16 en fin de semana, ¿no les afecta que sea arranque de semana? Bueno, pues vamos a probar, vamos a probar cómo nos va, nosotros de todas maneras, eso es lo que nosotros vendemos, nosotros tenemos que estar listos desde la mañana a la noche a ver qué, y como todos tenemos un festejo especial o un evento que aventa, ¿verdad?, por el 15 de septiembre, bueno, pues la gran mayoría va a estar abierta, serán muy contados los lugares que no habrán el día de hoy para ver, pues, quiénes quieren ir a festejar con nosotros, ¿no? En esto de habrá que probar, ¿no les pegaría el grito en la zona centro? ¿Hablan de 20, 30 mil personas o si hay suficiente gente para todos? No, no, ajá, sí, o sea, son eventos diferentes, sí pega en algunos renglones, dependiendo de tu concepto, sí pega, pero no es la generalidad, ¿eh?, no es la generalidad, la verdad es que somos un millón trescientos mil de habitantes, ese tipo de eventos, la gente se aboca ahí por el tipo de artistas que traen, que son buenos artistas, ¿verdad?, y bueno, y el fervor patrio, porque hay mucha gente que ese tipo de acercamientos hacia la presidencia, ver el protocolo, ¿no?, todo eso, bueno, la gente le gusta, es el fervor patrio, te digo, pero te repito, para todo hay gustos, ¿verdad?, entonces nunca nos ha pegado, no te sé decir el día de ahora, porque ahora sí, pues es lunes, ¿verdad?, entonces, bueno, ahí pudiera haber una diferencia, pero nosotros esperamos que no. Y por último, por ser este fecha especial, ¿no se amplió horario del fin de semana? No, 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 seguimos los mismos horarios, nosotros tenemos que hacer nuestro cierre a las dos de la mañana, tenemos nuestra media hora, hablando de los que trabajan de noche, ¿verdad?, de noche, su cierre es a las dos, y su media hora para que saquen a... ¿Qué no es a la una? No, es a las dos de la mañana, y a esa hora tienen que cerrar su barra, y tienen su media hora para que su cliente, ellos cobren su cuenta, su cliente se tome su bebida tranquilo, y a sus dos y media ya tienen que estar afuera su cliente. ¿Y estos festejos no atraen a personas del otro lado de la frontera? Sí, nada más, como aclaración, el que cierra a las doce de la noche, pues a sus doce y media, ¿verdad?, o sea, porque son dos horarios diferentes en la noche. Mira, sí, pero la cuestión es que ahorita del otro lado todos tienen escuela, nosotros sí nos fijamos, gente que vino el sábado precisamente a festejar aquí, porque el fin de semana, pues para ellos nada más es fin de semana normal, y ya hoy pues empezaban clases y todo normal, entonces no, hoy no esperamos visitantes, a menos que sean muy vagos. Gracias.